Porque se supone que todavía la gloria de Dios no se abría para las demás personas. ¿Por qué se cubren los santos en Semana Santa? Es una pregunta que se hace en muchos católicos. A partir del quinto domingo de cuaresma y hasta el viernes santo, en algunas iglesias las imágenes religiosas se cubren con una tela morada, propia del tiempo litúrgico. Se costumbra así porque se supone que estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor, que Él resucita. En muchos lugares se templa desde el quinto domingo, en otros a partir del domingo de Ramos. ¿Y qué es esto? Cuando Jesús, como se supone que Jesús apenas va a resucitar, va a pasar su pasión, su muerte, entonces Jesús va a resucitar el sábado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tapan los santos. Según las creencias, esta tradición tiene varios significados. Se trata de una forma de penitencia. Cuando inició la tradición se interpretaba como una penitencia, pues la persona se sentía indigna de contemplar las imágenes de Dios y sus santos. Y otra tradición es también, porque para también hay templos que están muy ostentosos, entonces es como para poner un poquito de austeridad en esos templos que tienen adornos muy bonitos, pero es como para decir, ahorita lo importante es centrar nuestra vida en la vida, en la pasión de Jesús y nosotros cambiar también de vida. Porque a veces estamos muy distraídos con el trabajo, con algunas gentes con sus siestas. Tradicionalmente, se emplean lienzos de color morado para tapar a las imágenes. Esta tonalidad representa el tiempo litúrgico o el luto que se vive por la pasión de Cristo. La religiosa hizo extensa la invitación para vivir el tiempo litúrgico de la Semana Santa, y asistir a las celebraciones que se realizan en los templos e iglesias de Chiapas. Respetar los tres días santos, el viernes, jueves, viernes y sábado. O sea, tratar de no salir, de pasar en casa. Si no puedo ir a los cultos que hay en la iglesia católica, pues pasármela en mi casa, pero tranquilo. Ahí puedo rezar mi rosario, ahí puedo rezar mi viacruz, en caso de que yo no pueda salir. Y más que nada es eso, recoger mi alma y recordar a dónde quiero ir cuando yo pase a la otra vida. Es que Dios los bendiga. Para ver Tachiapas, Eric Chendomi.